Ya que naciste, nacieron todas las flores Y la ángela de la risa, cantaron dos mil señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levántate mañana, mira que amaneció De las estrellas del cielo, tengo que bajar de dos Una es para saludarte, y otra para decirte a dónde venimos a cantar Eso es todo San Cristóbal Escuchen esos aplausos Bueno pues señores, los aplausos para San Cristóbal Nuevamente señores, las palmas, eso es todo para todos los mayores No, 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 no San Cristóbal ¡Alarmín, mamá! ¡Alarmín, mamá! ¡Alarmín, mamá! ¡Alarmín, mamá! ¡Fuerte! ¡A ver todos a Cristóbal le vamos a cantar con amor! Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores A ver todos los que hemos esperado durante toda la mañana vamos a cantar y vamos a levantar las manos Todos cantando para San Cristóbal fuerte Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡Que se oiga fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a San Cristóbal Le damos las gracias porque sigue intercediendo por nosotros, por nuestras familias Demos de un fuerte aplauso a este gran hombre que siguió los pasos de Jesús fuerte ¡Fuerte! 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 Y a la luz del día nos dio A ver, todos cantamos Levantate de mañana Mira que ya amaneció Todos vamos a hacerle a la de tres Una por la San Cristóbal A la una, a las dos y a las tres San Cristóbal, San Cristóbal Todos el aplauso